Bueno, pues ahora sí, vamos a por la armadura de lo salvaje y espero que el micrófono no me esté trolleando una vez más. Como veis, tenemos la armadura del preludio ya completa y nos hemos venido arriba a la izquierda del mapa del todo en hebra, ¿vale? Que ya sabéis que aquí no hay agujeros para meterse al subsuelo, así que tendríais que venir al más cercano que sería este y luego ya por el subsuelo ir desbloqueando todas las raíces. Por aquí para la izquierda, para arriba, tal, no sé qué, hasta llegar aquí, que como veis hay un esqueleto gigante, no pequeño, será de una serpiente o de un dragón muerto, ¿casualidad? No lo creo. Y aquí en la puntita debería estar la primera parte, ¿vale? Así que vamos a ir para allá. Va a ser un vídeo más largo para compensar que en los dos anteriores estuve calladete por el tema de la reedición. Es que ¿qué os cuento yo durante 10 minutos de gameplay? Bueno, ahí vemos el esqueleto. Pequeño no es. Ahora bien, si no veis nada, pues ya es más complicado. Pues nada, hay que llegar hasta la boquita. Sin más, vamos a hacer una pequeña pausa porque luego la gente se pone nerviosa de ver gameplay de parabela. Y de hecho estoy yendo mal. ¿Por qué? Porque es en la cabeza. Me estaba yendo por las espinas de por aquí. Es dentro de la cabeza. Vale. Aquí debería estar el cofre. Lo he visto. Bueno, como veis la resistencia la ha gastado casi toda. Bueno, me tiran piedras. Gorro de los salvajes. No sé cómo se... Creo que en Latam se llama gorro del viajero, ¿puede ser? No lo sé. Si es así, me lo confirmáis y lo pongo en el título. Venga, next. Vale, para la siguiente parte tenemos que ir a Eldin Ring. En el subsuelo, claramente. Y nos tenemos que proteger contra el calor. Porque aquí ya sabéis que es donde se cocinan los demonios. Así que a ver si tengo armadura para el calor. Ahí está. No tengo mejoradas muchas armaduras. Pero bueno. La idea es ir a la zona donde está este esqueleto de ballena. Que lo veía más en Brezo de Wild, pero en la parte del subsuelo. Ahí no he llegado nunca, así que va a ser mi primera vez. Y espero no perderme mucho. Así que un poquito de gameplay de andar, ¿no, gente? Aprovecha para dejarte un like. Para hacerte miembro del canal. Que, por cierto, esto hay que comentarlo. He puesto un precio más bajito de 2 dólares para la membresía. Para los que seáis de Latam y... Pues eso. Tengáis menos recursos. Lo he llamado Jim Cardiano Humilde. Así que, bueno, a mí me llegarían como 50 céntimos. Ya sabéis que YouTube mete mano a todo lo que puede. De hecho, iban a hacerme un primer pago. Pero me han retenido el pago porque faltaban... No sé qué papeles de no sé qué. Y ese papeleo me lo van a cobrar a 30 dólares. Así que... Si llegara al mínimo de 70 dólares... Ha costado casi 3 meses. Pues imaginaros. Me van a quitar 30. Así por la cara, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Estamos yendo bien. Supongo que sí, ¿no? Es subir arriba y luego a la izquierda. Por suerte tenemos resistencia a mansalva. Lo cual está muy bien. Así que eso. Haceros miembros. Que eso carrilea más que los anuncios de YouTube. Y ayuda bastante. Al igual que ayudan las guías. Ya sabéis que en su guía subí una guía de un santuario del Brezo de Waer. Y a día de hoy la gente se sigue fumando ese vídeo. Y flameando. Porque obviamente no fue un vídeo que fuese espectacular. En el sentido de explicarlo todo. El día que grabé ese vídeo, así a nivel de curiosidad. Llevaba como dos días sin dormir. Jugando al maldito Brezo de Waer. 24-7 porque cayó un fin de semana. Y la guía la hice un poco, pues eso. Sin dormir. Sin estar fresco. Sin pensar mucho. Y luego ya al día siguiente subí la explicación del santuario. Pero ya ese vídeo no tuvo el impacto que tuvo el primero. Vale, estamos yendo bien, ¿no? Así que vosotros, ¿qué opináis? Es muy aleatorio el tema del algoritmo de YouTube. Porque también he subido un vídeo que no ha subido ni Peter. Hablando sobre el caballo de Brezo de Waer. El caballo gigante. Dicho caballo gigante. Nadie lo ha encontrado. Han encontrado el nuevo. Eso sí, todo el mundo. Pero el de Brezo de Waer, que es el negro con la crin naranja. El pelo. Eso no lo ha subido ni Peter. Y no está llegando a gente. Ese vídeo, tristemente. Ahora bien, imagino que la gente no buscará ese caballo. Bueno, aquí me estoy poniendo fino, ¿no? Yo con la salsa roja esta. Porque la gente tendrá su partida de Brezo de Waer. Y claro, si tú tienes el caballo gigante en el Brezo de Waer, aquí imagino que también lo tienes. ¿No? Entonces, ¿para qué vas a querer dos caballos iguales? Vale, aquí debería estar el cofre, ¿no? Lo que pasa es que no veo nada. ¿Qué se escucha? Se escucha dragón por aquí, ¿no? Ahí está. Vale, vamos a buscar la cabeza. Al no tener el mapa desbloqueado, pues no sé dónde está la cabeza. Y con el fuego este no se ve nada. Lo inteligente sería primero activar la... La raíz, ¿no? Supongo. Y luego ya con la raíz, ver en el minimapa... Ostras, estamos cayendo demasiado, ¿eh? Bueno, disculpad que no tenga el mapa desbloqueado, pero es que... Sé que hay personas que se han pasado el subsuelo en dos días. Véase Illo Juan, por ejemplo, con la motillo. Y dicen, ah, he hecho un par de tonterías fuera de cámara. Y tiene todo el subsuelo desbloqueado. Las 120 raíces. Y es en plan... Te has pegado una asobada. Que flipas. Vale, desbloqueamos esto. Y ahora en el minimapa... Debería verse la cabeza del dragón. Que yo la he medio marcado por ahí. A ver... Aquí. Debería primero, fuera de cámara, haber activado la... La raíz. Pues puede ser. Pero ya sabéis que esto es un canal humilde. Y hacemos las cosas según llegamos. Es que a mí el subsuelo personalmente no me gusta. A ver, está bien. Aceptable. Y si el zonanio... Y si el 900 cristales de zonanio para mejorar el zonanio para mejorar el zonanio. Pero vamos. Que eso de que esté a oscuras... Pues no me llama. Eso de tener a lo lejos una raíz... Digas, vale, veo la raíz, voy a ir para allá. Empiezas a ir para allá, pero de repente... Hay un muro que te tapa la vista. Ostra, no me digas que hay manos fapeadoras aquí. Sí, hay fapeadoras. Pantalón de lo salvaje. Pues ya lo tenemos. Vuelvo a enseñar el mapa. Por si las dudas... Y no sé si pegarme con las manos esta. Yo creo que no. Venga, siguiente parte que llevamos 8 minutos y la gente se pone nerviosita. Vale, para la última parte nos hemos venido a Gerudo. En la parte del subsuelo. Abajo a la izquierda del mapa. Para entrar pues tenéis como referencia este agujero, por ejemplo. Y luego ya sería ir para la izquierda del todo. Aquí hay un coliseo, ¿no? En este coliseo es donde conseguimos la máscara de Seik. Si no estoy mal. Pues tendríamos que llegar hasta aquí. Vale, aquí creo que no hay dragón dibujado. Pero hay una especie de cueva. Entonces... Vamos a tirar de motillo. Muy seguramente. Estoy yendo bien, sí. O no, vamos a patas y charlamos un ratito. Y aprovecháis para dejaros más like o compartir por Twitter, lo que sea. Es setillas. Yo me tomo las guías más de chill, de gameplay, para disfrutar. Que para las prisas. Para las prisas que busquen guías escritas y ya está. Aún así las guías escritas suelen no poner imágenes. Claro, aunque te pongan un frame de una imagen no tienes contexto. Dicen avanza para la izquierda hasta que veas no sé qué. Y si no ves no sé qué, que este mundo es muy vasto. Es gigante. Vale, estamos yendo bien. Full de chillin. Creo que voy a tirar de motillo. Así llegamos un pelín más rápido. Aunque no me gusta gastar... No, esto no. No me gusta gastar materiales en general. Sea el juego que sea. Ahí está. ¿Y ahora qué le hago a la motillo? Os preguntaréis. Saco una de estas y se la pego. Ahí. Ya me está gastando pilas. La idea es que vayas conmigo. Vamos, digo yo. Buen invento este de la motillo. Le pego la floreza para tener iluminación. 400 de IQ. Vale, aquí hay un esqueleto. O si el tenebroso de Gerudo. Es aquí. Me he hecho una moto para dar dos pasos. No, esto es para que te deje en algún lado. Es más por allí. Aún así no veo nada. Debería ser aquí. No estoy viendo... Ah. Es en la cabeza. Vale, es ahí. Pues nada, ya estaría. Vamos. Túnica de los salvajes. Me la voy a equipar. Esta tiene más defensa. ¿A cuánto llegará? Sé que la de los Zonan llega... Esta llega a 28. ¿Veis? 12 y está solo a nivel 2. 20 sería mejorar cualquiera de estas al máximo. Y 20 es nivel 3. De defensa. 28 al máximo. Y esta imagino que también tanqueará bastante. Porque si de base tiene 4. Así que nada, espero que os haya servido. Me voy afuera a hacer una miniatura decente. Que siempre las hago en el subsuelo. Y está oscurete. Y a la peña no le gustan las miniaturas así. Así que un saludo a todos los cracks. Y hasta la próxima.